hola amiguitos como estan? quizas no me alcancen a ver pero quiero mostrarles de que va a ser mi video de unos globos globos iluminativos tambien quiero comentarles que esta un poco oscuro porque los globos como les dije son iluminativos asi es que se los voy a mostrar venian aca en esta bolsita por eso tienen que estar a oscuras un poco ya ya infle algunos traian 3, 4, 5 globos y solamente deje uno para mostrarles las 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 Tengo mis manos adentro Voy a alumbrar con un globo que ya está inflado Miren, es iluminativo Por eso lo puse a un poco oscuras Para que se alcance a distinguir el brillo Para que se relajen un poco Miren, aquí tengo otro Bien Miren 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 que dejé para que vean como es normal que todos, aquí trae un papelito que se lo voy a remover, se lo voy a quitar vean, nada más lo voy a jalar, así como le hice a los demás, hacia arriba y vean, ya vieron que brillo ya nada más lo voy a inflar, a ver, déjenme acomodar esto estamos un poco fuertes, duros un poco más a ver si no me explota, yo creo que ya, ahora lo voy a cerrar con un nudo a ver lo bueno es que mis uñas están pequeñas todavía que tal si alcanzan a ver la luz, miren, ahí está la luz del globo que trae adentro acá tengo otro verdecito, miren, miren su luz y alz Voy a agarrar otro Acá tengo un amarillo Están muy bonitos Como les dije Por eso le bajé un poco Le bajé un poco a la luz Tuve que cerrar Mi cortina Para que no Se notara, no entera mucha luz No entera Ahí se ve la lucecita Que trae adentro, miren Les voy a mostrar el verde Para que vean la luz No entera, no entera, no entera Creo que me alumbra un poco más el blanquito O el azul Como si estuvieras pero el azul Entonces, mira suave Y en primer sombra Y ahora El azul El azul Voy a agarrar el amarillo Que también alumbra muy bonito Voy a agarrar el amarillo Voy a agarrar ahora un rojito Aquí está el rojito Esa lucecita la trae adentro del globito Ahora voy a agarrar el azul Este azul está muy bonito también Está bonito, está relajante Ahora voy a agarrar el azul 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 Lo que voy a agarrar el azul Ahora voy a agarrar el azul Ahora voy a agarrar el azul Un rojito, digo perdón Un blanco parece como la bola de cristal pues amigos a ver si nos sale este video muy oscuro espero que no espero que se hayan relajado un poco vamos a ver 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 no se que estoy tocando ahí que aburrido bueno ya me quedé picada jugando a los globitos bueno ahora voy a leer los saludos a ver a ver bueno como está un poco oscuro yo creo que voy a ver si alcanzo a leer a leer bien a ver bien dice un saludo para estuardo cardenas muchos saludos amiguito amiguito deja no me pongo mis lentes no quiero estar aquí este amiguito más seguro ahora si amiguito 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 a ver amiguito amiguito para estuardo cardenas para sarin 22 valeria valeria dice que está pasando por un momento duro valeria ánimo valeria no sigue todo para adelante te mando un abrazo fuerte yo sé que te eres fuerte que eres muy valiente gracias por verme gracias por ver mis videos y como te digo tienes que ser fuerte tienes que echarle ganas ok a su lópez martínez a maxi game y el canal de sara muchos saludos a sarin 22 otra nuevamente y a thekiller 64 muchos saludos de killer nos vemos en el próximo video hasta pronto amiguitos nietecitos nos vemos adiós bye